¡Hey! ¿Qué pasa, escuadrón? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. No olvides darle a suscribirte y darle a la campanita para estar al tanto de todo mi contenido. Disfruta el video y... ¡Oh, yeah! ¡Bienvenidos a una nueva batalla definitiva de Ra! En esta ocasión, contamos con la presencia de Naruto, Naruto, Rufi, Saitama y Goku. ¡Que comience la batalla! Naruto en modo sabio entra pa' romper la consola, pues controlo todo el radio de la atmósfera que toman. Yo corro todo un estadio tan rápido que emociona, soy un zorro conmigo, me corro entre sus morecoras. Ahora que entro en modo rapper se desata, la hora en la que el marino queda cual rata. Te duele que te opaque más que mi puño te ataque y el saber que jamás tú serás el rey de los piratas. Saitama, sin trama, tú no eres el mejor. Vete pa' tu cama a soñar que eres el campeón. Serie sobrevalorada como Goku el maricón. Y su genki dama con su mierda de transformación. Tu tripulación me busca, Lufi, Gufi, hombre de goma. Soy el ninja más masacre que encuentras en esta zona. Dile a Nami que esta goma la espera al amanecer. Tanto plástico y aún no complaces a una mujer. Ya saben quién entró en el beat, como un super saiyajin. Ninguno de estos frikis puede enfrentarse a mí. Ha llegado el paladín, se aproxima vuestro fin. Sois esa madera y nete que convierto en serrín. Quedáis sin habla frente al que os viene a partir. Os voy a advertir, no voy a andarme con miramientos. Os voy a frijir mucho dolor vais a sentir. Cuando empiece a batir sin piedad vuestros cuerpos. No es necesario ni que usen ultra instinto. Y super saiyajin blue ya os dejaría extintos. Yo soy distinto, Naruto eres un pena. Al que le aplicaron bullying que carga como condena. Escucha Lufi, tu cuerpo de goma rompo. Me dego en cuatro vueltas al puro estilo de un trompo. Oye esa itaba vas a sentir lo que es. Perder de un solo golpe y ver como tu alma corrompo. Voy a destrozarlo todo con mi mente. Repartiendo crema, quebrando hasta el sol naciente. Un entrenamiento duro pero muy paciente. Goku, Lufi, Naruto, Aura son los siguientes. Entro a Saitama, el rey de un solo puño. Voy a machacar sin recibir ni un rasguño. Ya he rivalizado con todos en ocasión. Y siempre terminé aplastándolos en la sesión. Punch Bang como el Big Bang. No lo sientes, un crío que va corriendo. Para mi es indiferente. Y nada que decir del llamado Kakaroto. Después de esta metralla acabará tu culo roto. Y ahora voy mensaño con el rey de los piratas. Mejor vete en tu barco y lárgate por patas. A todo el que le dé por llamarme calvorota. Que se ponga cuatro patas para comerme el hacha. Cuidado con todo mi poder. No van a poder tocarme teniendo esa basura de nivel. Mugiwara desampara a sus putas rimas. Medio crece en su cara. Lo sacará de la pista y de su enfoque. Atáquenme con toda la ira que tengan. Sus ataques fallarán. Si quieren que los entienda. De los mares de piratas, ninjas, saiyan. Soy el rey. Tomaré a Hinata y la mandaré con tu sensei. Saitama no tiene ninguna oportunidad. Anda, vamos. Toma un golpe que solo rebotará. Activo segunda marcha en el anime. Ustedes son marcha. Los invito a para mi cancha. Más ser enemigos no les alcanza. Quieren vencerme. Y no se dan cuenta que no pueden. Deben temerme. Porque soy una leyenda en el presente. Yo. Escuadrón, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Espero que les haya gustado el video. Y bueno, que me estén viendo ahora al final del video. Es para comunicarles una cosita. Gracias a Davis Cross. Un canal de YouTube que hace video reacciones. Video reacciones mías. De Iván, Hél. De MTH y de varios amigos más. Y tenemos dos juegos. Uno de Steam. Y uno para Xbox One. Bueno, a decirles eso. Y... Ah, ahí está. El primero. Por otro lado. Ahí está el otro. Oh, yeah. Nos vemos en la próxima. Bueno, creo que está de más decirles que se suscriban al canal. El de Davis Cross. O sea, miren. Nos regaló unos jueguitos. Para ustedes. Así que, suscríbanse a su canal. Vayan a ver sus reacciones. Vayan a darle apoyo. Porque se lo merece. Son unos pedazos de reacciones. Yo me parto. Yéndolas son geniales. Así que eso. Nos vemos en la próxima. Y... Oh, yeah.